Bajita, y a chiqui la mami, desastro mi MX Baby soltándote y bellaqueándome Oye, 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 oye Levante la mano si beben y fuman Si las bellaqueras suben como espuma Si los sentimientos gasten la laguna Pero, pero, pero Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto pa' bellaque Pegadito en la pared Porque no me la facilita Mami, yo soy un bellaco como Anita Dice que sexo no necesita Yo te quito el piquete de señorita Los filis rotando dentro de la disco Mucho maleanteo como en Jalisco Tú le das trabajo y todo el mundo gritándote El distro, el distro Ando con mi hermanita bien encendida Todos los panas quieren darle una partida Se busca y rebotando y Andalucía Si te come no te habla al otro día Y yo te voy a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Mami, yo me quiero envolver Si te pones fresca te voy a meter Un perreíto pa' bellaque Que al pegadito a la pared Sexo y alcohol Lo que pase aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pase aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Y no te voy a envolver Si te pones fresca te voy a meter Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te voy a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto pa' bellaque Al pegadito a la pared Te voy soltándote y bellaqueándome Un perreíto pa' bellaqueándome Y no te voy a resolver Ofreíto pa' bellaqueándome Lo que pase aquí se va a salir Y no te voy a dejar Un perreíto pa' bellaqueándome Y no te voy a dejar Y no te vayas a envolver Si te pones fresca te voy a meter Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto pa' ver Y aquel pegadito a la pared Un perreíto